Parte de lo que usted representa fue noticia, porque el gobierno, de la mano del jefe de campaña oficialista, dijo que ellos no perdieron frente a la oposición, sino que ganó la guerra económica, un poco secundando lo que dijo ayer Nicolás Maduro. Ustedes están detrás de la guerra económica según el oficialismo. Los llaman la burguesía parasitaria, la derecha neoliberal. ¿Qué hay de cierto en que este fue el triunfo de la guerra económica? No, realmente fue un triunfo de Venezuela. Triunfó la democracia, triunfó Venezuela. Y nosotros consideramos que ese tipo de retórica ya en este país como que no tiene mucha vigencia. Creemos que seguir leyendo al país de esa manera es seguir en la dirección incorrecta. Y más bien por el contrario, Venezuela hoy por hoy votó y nace en un nuevo país que quiere ese verdadero cambio político, ese verdadero cambio económico, ese verdadero cambio social del país que permita de forma integrada que logremos nuevamente recuperar ese sendero de progreso, bienestar, de desarrollo, de inclusión social a través de la generación de ese empleo productivo, de esa capacidad emprendedora del venezolano que permita elevar los niveles de producción de bienes y servicios hechos en Venezuela, por sobre todo por venezolanos, porque qué interesante que durante todos estos años este gobierno ha intentado implementar un modelo económico que ha elevado los niveles de dependencia que ya se hacen insostenibles de las importaciones, generando riqueza y empleo fuera de la frontera venezolana. Ahora, la gente dice que votó por el cambio y cuando piensan en el cambio piensan en que haya oferta de productos básicos, de medicinas, esto quiere decir que ganó la oposición y entonces no va a haber escasez, se van a terminar las colas o cuánto tiempo va a transcurrir para que el cambio se vea. No, absolutamente falso. El cambio es a partir, porque hay que considerar, solamente acabamos de elegir la nueva configuración de la Asamblea Nacional. O sea, los poderes, el resto de los poderes quedan intactos. El presidente de la República sigue siendo el presidente Nicolás Maduro y es a él al que le corresponde como jefe de Estado llamar a la conciliación del país, llamar y aprovechar esta oportunidad nuevamente que tenemos de convertir la Asamblea Nacional en ese espacio de diálogo, en ese espacio de diálogo que permita concertar el país donde los deseos, ilusiones y aspiraciones de todos los venezolanos estén incluidos. Y que ojalá esa Asamblea pueda trabajar en ese marco regulatorio que fortalezca la institucionalidad del país y que por sobre todo también tengamos ese marco regulatorio de una ley para todos por igual. Si tienen la oportunidad de reunirse con los voceros de la mayoría de la mesa de la Unidad Democrática y pudieran enviarle un mensaje para aprobar leyes, tomar medidas que destraben el aparato productivo venezolano, que reactiven la economía, ¿cuál sería el mensaje? Si nosotros estamos hablando y primero le hablaríamos a toda la Asamblea, no solamente a una fracción, por mayoritaria que sea. Nosotros creemos que no hay que olvidar que hay una porción bien importante por parte del pueblo patriótico que tiene también muchos cambios que hacer en su manera de interactuar ahora con una mayoría que es de la oposición. Pero por supuesto nosotros desearíamos empezar a trabajar en cinco elementos muy rápidos que deberían estar acompañados también o enmarcados en esas reformas fiscales, en esas reformas monetarias que son tan necesarias en este momento en el país. Pero estaríamos hablando que hay que revisar el régimen de control de cambio en el país que lleva muchos años, que por lo general eso son medidas de ajuste económico y ha tenido un tiempo muy prolongado a lo largo del tiempo y ha generado muchas distorsiones. Se requiere ese sistema que permita que de forma fluida, constante, las empresas puedan comprar y adquirir las materias primas y planificar su producción nacional. Hay que, por supuesto, también eliminar el rígido control de precios, que es el segundo gran inhibidor de la producción de bienes y servicios en Venezuela. Esa ley de precios justos es inconstitucional y Fede Cámara lo ha venido alertando desde hace mucho tiempo. Ahora, Francisco, ¿eso se puede hacer con una resolución y un día amanece Venezuela con un nuevo tipo de cambio y sin control de precios o es algo que se tiene que hacer de forma gradual? No, no, eso tiene que ser de forma gradual, eso tiene que ser dentro de un marco de diálogo social consensuado con los trabajadores, consensuado también con el gobierno nacional y, por supuesto, con los empresarios. O sea, de nada sirve hacer estos cambios tan bruscos. Además, muchas de estas medidas que hay que tomar son de alto impacto en la población y, sobre todo, en la población más desposeída, que son los más débiles. Y eso tiene que ir acompañado necesariamente de esos programas sociales que vayan a atender a esa población y, por sobre todo, tendientes a eliminar a través de la generación del empleo digno en condiciones de trabajo decente para bajar más bien los niveles de pobreza que ya están en niveles altamente preocupantes que, según el último sondeo de la Universidad Católica de Anderbello, ya está rondando el 73%. Increíble, después de que habían hecho un logro importantísimo en la reducción de la pobreza. Gracias, Francisco, de nuevo por acompañarnos. Él es Francisco Martínez García, presidente de Fede Cámaras, dándonos la visión del sector empresarial que ha sido bastante atacado durante esta campaña y, bueno, a los que han culpado de la derrota del oficialismo.